Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas mitad fuego mitad nieve Mi tierra, mi tierra tiene su sol el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo más que el polvo del camino Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan Mi tierra, mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene La flor de la libertad que no se pudre ni muere Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo